Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el día de hoy te mostraré cómo crear una página de aterrizaje gratis en Canva. Primero ve a canva.com y crea una cuenta gratuita o inicia sesión si ya tienes una. En la barra de búsqueda, escribe página de aterrizaje y explora las plantillas disponibles, elige una que se ajuste a tu estilo. Haz clic en los elementos de la plantilla para editarlos, cambia el texto, color e imágenes para que reflejen tu marca. Agrega botones llamativos para acciones como suscribirse o comprar. Usa la opción de enlace para dirigir a los usuarios a otras páginas. Revisa tu diseño, asegúrate que todo esté alineado y que el contenido sea claro y atractivo. Cuando estés satisfecho, haz clic en descargar en la esquina superior derecha. Elige el formato que prefieras como png o pdf. Finalmente, publica tu página, puedes usarla en tu sitio web, compartirla en redes sociales o enviarla por correo electrónico. Y eso es todo, ahora sabes cómo crear una página de aterrizaje efectiva con Canva. Si te ha gustado este tutorial, dale like y suscríbete. Gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.